¡Oh! Este es un error, muchachos, se están equivocando, ahora, escúcheme. ¿De bienvenida allá? ¿Para decir un reporte? Si no, lo vi. Vájame, mándale. ¿Qué está haciendo un reporte? ¿Y el cole de la muni? ¿Qué hace aquí? También es de aquí, vecina. ¿Todos se van a ver a la clave? No importa que nos matamos a la clave, que nos lleven a todos presos, pero nosotros estamos haciendo lo correcto. No, no. Es más, están haciendo más contaminación, están todos aquí. Y aquí se van a ir acordados. Más contaminación. ¿Por qué hacen de largo? No se puede. Lo sentimos mucho, pero si quiere llámenos a la policía. No voy a pasar muchas uaas sin pedos, a laiga delgueso, pero mi preocupación es que se están metiendo a un clave, a los machos. Eso va a haber un aura técnico y a saber qué va a decir. Leute, tranquilos, hombre. Y ahí están bloqueando el chapetón Eso es lo que queremos Entonces agarren al chapetón Pero si son de chapetón Hay que estar comitiendo los motos También